El cultivo bajo cubierta es el tema que tratarán en una capacitación que brindarán técnicos del PRODA aquí en la huerta protegida del hospital. Conversamos con ellos y además recorrimos cómo avanza este proyecto. Sí, buenos días. Bueno, la propuesta nuestra es seguir acompañando este proceso de construir la huerta protegida. Vemos el avance al día de hoy de los canteros, de los bancales que se están haciendo y a su vez la propuesta nuestra es avanzar con el tema de cultivos bajo cubierta. Para eso estamos apreciando los invernaderos y los microtúneles que se van a ir armando. A eso un poco apunta esta visita nuestra y otras estructuras como las que va a describir ahora Cecilia. Para el armado de estos microtúneles, ¿hay tiempo aún o se van a armar ya para la próxima temporada? Sí, sí, de hecho ya han comprado el poetileno para hacer los microtúneles. Ya se ha dado una capacitación de armado de microtúneles, así que la idea es que ya se pongan en ejecución los mismos. Estamos en época para preparar las coberturas porque el objetivo es hacer plantines para la temporada de primavera verano. Y por aquí vamos a consultar todo lo que tiene relación con los hongos. ¿Han estado trabajando ya aquí? ¿Estamos ya en época de cosecha? Sí, en realidad está finalizando el cultivo. La idea era ver cómo fue la cosecha, evaluar el tema de cosecha y qué se hace ahora porque con las bajas temperaturas se deja el cultivo para. Entonces tenemos que incubar, guardarlos para la nueva temporada. Así que era la idea ver y ver cómo sortearon también esta influencia climática de tanta lluvia porque estaba la estructura preparada para un microambiente y bueno, el excedente de lluvia dificultó un poco la cosecha. Pero bueno, es evaluar y ver cómo continuamos con la producción de hongos. Fue una muestra, digamos, experimental. Poquitos troncos, pero para que se aprenda y a partir de ahí agrandar más después del cultivo. ¿Cómo ven ustedes como especialistas en esto, el avance que ha tenido este proyecto aquí en Cutralcó? Fantástico, fantástico. Mucho, es fundamental de que el grupo pueda avanzar con su voluntad de trabajo. Se ve mucho, mucha la voluntad de trabajo, muchas ganas de aprender y de continuar. Siempre que venimos a la huerta de Cutralcó la vemos cada vez más grande, con más avances y muy linda. Bueno, y ahora se puede observar la huerta en esta estacionalidad de otoño-invierno. Se observan las plantas, pero bueno, la idea es continuar con la producción, con los cultivos bajo cubierta. Aldo, vamos a aprovechar que lo tenemos aquí, más allá de lo que tiene que ver con el trabajo que se realiza en el patio de este hospital. consultarle para aquellos vecinos que se han iniciado en esto de tener una pequeña huerta en el patio de su casa. ¿Cuáles son las especies que se deben sembrar a esta altura del año? Bien, bueno, antes que nada recordar que esta es una huerta protegida, terapéutica, sí, porque está enmarcada dentro del periódico del hospital, pero que es abierta a la comunidad. O sea que aquí todos somos huerteros y la idea es que los vecinos interesados puedan venir acá a experimentar y a probar. Y bueno, un poco la avenida nuestra es esa, ¿no? De también poder capacitar y evacuar consultas a los vecinos. Con respecto específicamente a lo concreto de la temporada, en este momento lo que se puede hacer es todo lo que es verdura de hoja, estamos hablando de lechuga, selga, espinaca, y ir preparando las estructuras y el suelo, sí, es una buena época para trabajar el suelo porque es la vacuna que las plantas van a poder absorber de todo lo que son los nutrientes. Hacer todo lo que es la parte de infraestructura, sí, los cultivos bajo cubierta, o sea, estamos hablando de las estructuras, ya sea microtúneles o invernaderos o macrotúneles, es una muy buena época para prepararse para lo que viene, que va a ser después de agosto, ¿sí? Que es la preparación para los plantines de primavera-verano.